Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema hoy día vamos a hacer un cargador de batería para varias baterías para 1, 2, 3, 4, hasta 5 baterías podemos hacerlo les voy a enseñar como hacerlo fácil tratar de que cualquiera pueda hacer un cargador de batería vamos a partir de la base de un transformador como este o puede ser como este y lo vamos a desarmar y van a quedar los pedazos como estos pero lo vamos a hacer lo más simple posible para que ustedes entiendan como hacer un cargador de batería lo primero que hay que hacer es conseguir un transformador si es como este es el transformador de un microondas y tiene dos bobinados, un primario y un secundario el primario es donde entra las 220 volts y el secundario en el de microondas es como de 2000 volts hay que sacarlo porque ahí es donde vamos a hacer la bobina del nuevo cargador pero antes les voy a explicar como hacerlo no importa el tamaño del transformador si usted usa un transformador más grande va a tener mayor amperaje, mayor potencia en watts va a cargar con más amperes una batería en este caso la vamos a hacer con derivaciones para cargar varias baterías porque como ya hablamos del tema de batería de cómo hacer una batería bueno ahora les voy a explicar cómo cargar con un cargador que también lo pueden fabricar ustedes este es un transformador grande que ustedes pueden conseguir en cualquier lado no importa el voltaje que tenga lo que sí importa es el primario o sea que trabaje con 220 o con 110 depende del lugar del país donde estén en este caso es un transformador de 220 qué vamos a hacer antes de desarmarlo agarramos un cable y le damos una vuelta o dos en el núcleo acá lo voy a hacer para que vean cómo eso es media vuelta voy a tratar de darle todavía eso sería una vuelta esto que estoy haciendo de transformador grande se puede hacer en un transformador de cualquier medida y el diámetro del alambre también cualquier medida porque lo que vamos a saber qué voltaje podemos sacar en función de la cantidad de vueltas en este caso he dado dos vueltas voy a dar una vuelta, dos vueltas voy a dar tres vueltas porque tengo cable para tres si usted lo quiere hacer con este transformador lo tiene que hacer con este que es un de microondas deja en el primario como está como en este caso y le dan unas vueltas en el secundario tres vueltas dijimos que le vamos a dar tres vueltas sobre el mismo bobinado que ya tiene a ver voy a tratar de que quede para aquel lado ahí bueno yo ahora lo voy a enchufar en la línea de 220 porque el primario no lo he modificado para nada el primario no está modificado voy a enchufar este enchufe de 220 para hacer andar el primario de este transformador no importa la salida que tenga en el secundario queremos saber cuántas vueltas necesitamos para hacer un cargador de batería lo enchufo en este caso no sé si siente un poquito la vibración y acá tenemos los dos extremos de la bobina que yo hice mire ya sale un poquito de energía yo ahora la voy a medir en consciente alternada porque no está certificada 200 volt este es un tester muy básico yo tengo otros pero en este momento están sin pilas y siempre que hago un vídeo estoy usando los mismos testers que ustedes dirán que este es tema verseta caserito bueno pero para que vean que cualquier teste anda yo le di tres vueltas y vamos a ver qué voltaje de consciente alternada va a ir 2,5 volt cada tres vueltas ya sabemos que 2,5 volt cada tres vueltas a ver voy a sacar una vuelta un poquito 2 volt 2 volt con 2 vueltas 2 volt con 2 vueltas quiere decir que cada vuelta de alambre que demos va a producir un volt para cargar una batería de 12 volt vamos a tener que hacer un secundario con 12 vueltas 12 12 vueltas si cada vuelta tiene un volt voy a tener 12 vueltas 12 volt qué quiere decir esto que nosotros con cualquier transformador que enchufemos el primario y hagamos sobre el secundario un par de vueltas miramos la tensión que da y eso son la cantidad de volt que va a producir en base a la cantidad de vueltas en base a la cantidad de vueltas que he dado en este transformador coincide que una vuelta por volt pero si lo hago en este en este que está acá es probable que necesite dos o tres vueltas por volt si yo saco tres vueltas por volt con esa medida que hice para hacer 12 volt tengo que multiplicar 3 por 12 es la cantidad de vueltas que voy a necesitar para hacer 24 el valor que me dé por 24 o por 36 cuando son 3 baterías o por 48 si son 4 y 60 volt si son 5 baterías bueno ahora vamos a hacer otra cosa voy a desarmar este transformador porque ahora hay que darle las vueltas en realidad lo único que hice es determinar que voltaje me da por vuelta en este transformador grande un volt por vuelta quiere decir que si necesito cargar 5 baterías que son 60 volt voy a tener que darle 60 vueltas si yo a este transformador le doy 60 vueltas en el secundario sin modificar el primario el primario ya sabemos que es 220 o 110 el que ustedes consigan una vez que calculen con ese sistema que yo hice que voltaje da por vuelta en este caso un volt por vuelta sabemos cuantas vueltas hay que darle para cargar una batería supongamos que la batería es de 60 volt le tengo que dar 60 vueltas si la batería es de 24 volt 24 vueltas puedo hacer distintas derivaciones si me cabe en el transformador y sacar distintos puntos para distintos voltajes y cargar baterías de 12 volt de 24 y así sucesivamente el voltaje que yo quiera de 70 volt pero como calculé ya le dije doy un par de vueltas sobre el bobinado y mido el voltaje que tiene en cociente alterna y ese es el voltaje que voy a tener en base a las vueltas ahora como se hace voy a desarmar este núcleo para que vea se le sacan todas las chapas estas en el de el transformador de microondas viene soldado acá así que hay que esmerilar la soldadura acá viene soldado se esmerila la soldadura voy a separar esto porque ahora vamos a hablar del transformador este nomás del chiquito acá está con un martillo aflojamos un poco las chapas así y las vamos desarmando van a salir chapas finas chapas cortas y chapas en E hasta que se desarma totalmente cuando se desarme totalmente vamos a obtener los bobinados para después bobinarlos tranquilamente ahí lo estoy desarmando con el golpe yo los hago vibrar y les voy corriendo las chapas para poder agarrar una vez que saque las primeras se desarma muy fácilmente pero las primeras son las más difíciles de sacar ahora vamos a sacar las E a ver si puedo sacar una E esta esta es una E va una para cada lado una para allá una para acá una para allá una para acá una para acá ahí lo estoy desarmando no se olvide nada más tiene que poner una para allá una para acá y en la parte que le falta este pedacito y ahora lo voy a desarmar rápidamente para que vean cómo se desarma ya le dije con cualquier transformador sabiendo cuántas vueltas le vamos a dar al secundario hacemos un cargado mire lo que me ha quedado después se arma de la misma forma tendríamos que hacer dos o tres videos para explicárselo bien pero estoy tratando de hacer esto para que en un solo video y si no si les interesa cómo es el tema voy a a seguir haciendo videos acá tiene me han quedado dos pegadas porque eso se le pone barniz y el barniz hace que esto se despegue quiero sacarla absolutamente a todas ahí está bueno el primario le llamo primario donde entra los 220 gol este no hay que tocarlo y el secundario si lo vamos a desarmar íntegramente porque ni sé el voltaje que tiene pero yo ya sé que tengo que dar por ejemplo tres volt tres vueltas por volt bueno hago así hasta que lo desarmo totalmente cuando lo desarme totalmente me va a quedar solamente plástico para hacer las vueltas que necesito una vez que haga las vueltas voy a saber el voltaje que va a tener volvamos al transformador grande este transformador yo le he dado dos vueltas y me he dado dos volts si le doy tres vueltas va a dar tres volts y si le doy cinco vueltas va a dar cinco volts ¿qué hago después? como esto es corriente alterna pongo en serie un diodo que puede ser como este un diodo como este en el sentido que tiene la flecha este viene la corriente de acá para allá lo pongo en serie con el bobinado que hice en este caso lo he puesto ahí arriba es muy rudimentario pero ustedes lo van a hacer prolijamente en el transformador que van a fabricar el tamaño del transformador tiene que ver con la potencia después voy a hacer otro video donde explico mejor la parte teórica este diodo lo que hace es rectificar la corriente que pase en un solo solamente el positivo va a pasar cuando llegue el negativo lo va a bloquear y en estos dos extremos voy a tener corriente continua positivo acá y negativo acá y como voy a tener el voltaje que necesito para cargar la batería que puede ser 6 volt 12 volt ya le dije hasta 60 volt o lo que uno quiera lo ponemos sobre la batería y se va a cargar si ponemos un amperímetro en serie acá vamos a ver cuánto está cargando ahora esto se llama media onda porque estamos rectificando solamente la media onda con un solo diodo si queremos hacerlo de onda completa se utiliza un puente de diodo que es este este se llama puente de diodo son cuatro diodos internos yo hice un video como expliqué cómo funcionan de corriente continua alterna ahí lo van a ver donde explico cómo funciona el puente de diodo este puente de diodo se consigue se compra en las casas electrónicas y son de 30 amperes la capacidad del diodo que pongamos tiene que ver con la capacidad del diámetro del alambre que vamos a usar y el diámetro del alambre tiene que ver con la cantidad de vueltas que vamos a poder hacer caber en el transformador porque si yo pongo un alambre muy grueso en este transformador que ya desarmé cuando haga la bobina no me va a entrar entonces me está dando automáticamente el grosor del alambre y la vuelta me lo da la medida que hice yo recién de una forma sencilla de no calcular nada ahora si ustedes quieren calcular el primario en este caso no lo estamos calculando después hago otro video volvamos al certificador de onda completa es este esto se compra es un puente de diodos acá adentro hay cuatro cuatro diodos yo se lo voy a mostrar ahí las letras si las pueden ver y vamos a ver algo muy importante ahí dice positivo a ver lo voy a apuntar con esto ahí hay un signo de corriente alterna quiere decir que este este conector es corriente alterna el que está en la diagonal enfrente también en estos dos entra la alterna en esta y en esta y la salida va a estar donde dice positivo y la negativa a este lado si vamos a la bobina que hicimos que es esta tendría que ir a poner esto un cable soldado por supuesto con un disipador donde dice alterna el otro cable en la diagonal de enfrente el otro extremo del cable en la diagonal de enfrente y tengo dos dos bornes fíjense que este está en otra posición con respecto a los otros tres quiere decir que este es el positivo y si no saben cuál es el positivo ahí está anotado positivo entonces yo para saco el negativo de acá a la batería y el positivo de acá a la batería ahí lo estoy rectificando en onda completa ¿qué quiere decir en onda completa? cuando el semiciclo de arriba es positivo se va a rectificar y cuando el semiciclo de la sinusoide es negativo también se va a rectificar utilizamos los dos semicírculos de la onda sinusoidal el de arriba y el de abajo bueno amigos en el próximo video se lo explico en una pizarra pero esto es básicamente como hacer un cargador con cualquier transformador utilizando simplemente un transformador que ya conozca en el primario de 220 o de 110 o el transformador que tengan hasta la próxima y si les gustó denle en like